Hola, hola. Hoy vamos a hacer la mejor miniatura para crear tu canal de YouTube y tener más vista. Vamos a ver, vamos ahí a Play Store. Vamos a descargar la aplicación. Se llama Canvas. Es una aplicación muy buena que se la recomiendo muchísimo. Así. Vamos a escribirla. Yo la voy a abrir ya porque ya la tengo instalada. Vamos a entrar. Esperemos que calgue ya que el internet está un poquito lento. No se me desesperen. Es una aplicación que se las recomiendo muy buena. Me ha ayudado mucho con mi canal de YouTube. Está terminado de cargar ya. Vamos a esperar un momentico. Ahora vamos a bajar hacia abajo. Vamos a darle para arriba, perdón. Para arriba, para arriba. Hasta encontrar miniaturas de YouTube. Luego que la descarguen, hacen esos pasos. Buscan la miniatura donde dice miniatura de YouTube. Vamos, sigan buscando, buscando. Aquí está. Donde dice ver todo. Le damos un clic. Ahí aparece todas las aplicaciones que quieran, que desean. Esas son varias miniaturas. Solo tienen que poner los nombres. Depende de lo que sea su canal, le ponen el nombre. Un ejemplo, vamos a poner este de belleza. Y vamos a escribir más o menos lo que ustedes deseen. Solo tienen que dar un clic a las letras. A las letras. Esperar un poco hasta que cargue. Ok, ya cargó. Ahora vamos a escribir la palabra más o menos que ustedes crean. Ahí está. Solo tienen que borrar esto. Vamos a escribir el título de la miniatura. Ahora entramos a texto. Debajo. Vamos a escribir el título de la miniatura. Pueden cambiarlo de color también. Yo se la recomiendo. Muy buena, buena. Me gustó bastante. Espero que la decaiga. No pesa nada. Estoy escribiendo maquillaje para tu piel. Digo, la mejor crema para tu piel. Ahí la vamos agrandando. Para que se vea un poquito más. Ok. Luego le cambiamos el color a las letras. Le ponen el color que ustedes deseen. que rezarte más. Busca el color que quieran. Ok. Yo elegí esta. La mejor crema para tu piel. Aquí debajo buscan la letra. Algunas un premio. Que hay que pagarla. Y hay otras que son gratis. Elijen el tipo de letra que quieran. Elegiré esta. Y listo. Miren como quedó. Espero que les haya gustado. Y que se suscriban a mi canal. Si les interesó el video. Muy interesante. Me encantó. Podemos cambiar el fondo. El fondo que deseen. Y ponerle la imagen que deseen. Así que. Bye. Si quieren, suscríbanse a mi canal. Que hay más contenido interesantes. Y listo. Y listo. Un saludo. Que encuentran las puntas cambiaron. Un saludo.